La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, suscribió los 11 compromisos propuestos por la Confederación Padronal de la República Mexicana para combatir la corrupción. En su cuenta de Twitter, la candidata agradeció las propuestas de Coparmex para controlar la corrupción y destacó que para generar acciones que a su vez generen cambios, es necesaria la participación ciudadana. El candidato priista Miquel Arriola exhortó al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades electorales a garantizar la seguridad de los capitalinos y la transparencia durante la jornada electoral del 1 de julio. Además destacó el alto compromiso que tienen ambas autoridades el próximo domingo. La candidata de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, firmó un convenio de seguridad en Benito Juárez. En el acto, aseveró que ese tema es prioritario. Para elaborar dicha estrategia, se consultaron a expertos nacionales y extranjeros, lo cual convierte al plan en concreto y viable con el objetivo de reducir los índices delictivos y recuperar la tranquilidad de las familias. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, indicó que la trata de personas es uno de los ilícitos que más lastiman los derechos humanos de las personas, por lo que de ganar, dijo que armonizaría la legislación local con la ley general para combatirla de fondo y promover su erradicación. Rascón, quien suscribió compromisos para la prevención y erradicación de este delito mediante la iniciativa Hashtag Si Tienes Madre, respaldó además el proyecto de la Comisión Unidos, Contratrata. La candidata de Nueva Alianza Purificación, Carpinteiro, llamó a votar a favor de la abanderada de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, porque consideró que es la persona indicada para conducir el primer gobierno de coalición en beneficio de los habitantes de la capital del país. En conferencia de prensa, llamó además a votar por José Antonio Meade en los comicios presidenciales, porque a su parecer es una persona intachable. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, no registró actividades proselitistas. La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boyd, no registró actividades públicas. Notimix.